Según afirma el ministro Regino Amado, la discusión salarial con los estatales está entrando ya en una segunda etapa. Estamos empezando a conversar, ya hemos tenido varias reuniones esta semana, todavía nos queda una en el día de mañana, a las 11 de la mañana, y después sumar al ministro de Economía, que hoy no contamos con él porque está con el gobernador en Buenos Aires en reuniones que han sido convocados por el ministro de Interior. ¿Y cuál es la posición que lleva Tucumán respecto de esta discusión que se da por la coparticipación en Buenos Aires? Siempre ha sido claro en la necesidad de que seamos tratados como las provincias que ya le han restituido el 15%, como Santa Fe, San Luis y Córdoba, y nosotros también, que no debe haber dos argentinas, con la asistencia que le han dado a Buenos Aires para poder empezar las clases, a Capital Federal. En medio de esa situación económica, la provincia ha cumplido, está cumpliendo con todo lo pactado con los gremios, con los trabajadores estatales, porque nos interesa que no pierda valor el salario, que ese salario que he volcado a la actividad económica hace que funcione en los comercios, y así se mueva la rueda de la economía en nuestra provincia. El ministro de Gobierno además adelantó que el pago de la segunda cuota del beneficio dado a fin de año se hará efectivo en la próxima semana. También descartar de plano que lo que por ahí se dijo que estaba en duda el pago del bono, se lo va a hacer efectivo la próxima semana, después de que se terminen de pagar los salarios.